hola amigos como están buenas tardes buenas noches buenos días a la hora que esté viendo este vídeo les mando un cordial saludo a todos ustedes que cree le estoy haciendo un videito cortito para que me diga si usted conoce estos como se le podría decir frutos porque la fruta del mezquite esto se llama mezquite bueno nosotros lo conocemos como mezquite otro le decíamos vainas pero la fruta que del mezquite no sé si usted lo conozca que es el día de ahora fuimos a a una fiesta por allá en una comunidad de aquí de romita y estaban los abajo de un mezquite y que cree que estaban estos mezquites por ahí ya secos que cree que yo estaba pensando que la temporada de los mezquites era para tiempos de agua sino por lo visto ya ya tiene rato que pasó porque cree porque ya están bien secos por eso por eso me di cuenta yo esperaba la temporada apenas y no a ver si usted los conoce por allá en donde nos esté mirando y claro también le mandamos un saludo a usted que mira los vídeos y muchas gracias estar el propósito de este vídeo mostrarles los famosos mezquites de acá de de guanajuato de hecho es el árbol que predomina aquí en el estado en este estado predomina el famoso mezquite para lo único que les quería mostrar amigos y muchas gracias por ver este vídeo a ver espero su opinión allí en en las opiniones muchas gracias